Vivir sin ti no es lo que yo pretendía Cuando te fuiste para nunca regresar Vivir sin ti es la absurda pesadilla Que me confunde y no me deja despertar Vivir sin ti es la cruz de mi agonía Vivir sin ti es el principio del final Vivir sin ti es la perfecta compañía Esta soledad que ocupa tu lugar No, no me resigno a olvidarte Tienes vivo este corazón Aunque te haya sido No, 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 no Nada ni nadie nos separará Y mis recuerdos siempre tú estarás Y te juro que allá arriba nos amaremos más